familia familia antes de seguir con el desglose del tema yo quiero que que los muchachos y tú el que esté aquí le demos un fuerte aplauso porque hoy celebramos la vida de nuestro gran amigo hermano orlando director de la cámara de aquí de tele vida pero es de lo mío de lo mío de verdad de verdad gracias y mucha felicidad a nuestro querido hermano que dios me le siga bendiciendo muchísimo fajador de verdad que siempre está ahí al tanto entonces familia hablábamos de que de que este asunto de este tema del aborto no sólo es para cristianos a ti que está ahí en tu casita quiero decirte que puedes llamarnos al ocho cero nueve seis ocho cinco cuarenta y uno cero cero tú verás que el teléfono va a aparecer aquí abajo en un ratito mira lo hay tú viste eso de eso está hablado ocho cero nueve seis ocho cinco cuarenta y uno cero cero llámanos y haz tus preguntas tus aportes en base a este tema del aborto nos acompaña reinaldo gonzález quien está ayudándonos a desglosar este tema reinaldo hablamos de que el primer derecho es el derecho a la vida si no obstante a esto eso es fuera de lo que es la fe o sea eso lo sabe el que no está en la fe que el derecho a la vida es lo primero pero también es parte de lo que es la creación de dios el amor de dios para con nosotros es darnos vida y vida en abundancia amén entonces continúa desarrollándome esto a partir de acá si te decía que no es solamente algo que compete a los cristianos exacto porque hoy está muy de moda la palabra inclusión sí sí espérate renaldo y exclusión tenemos una llamadita vamos a ver bendiciones buenas bueno nombre y de dónde nos llama eso es un aplauso para nuestra marita ángela qué preguntita tendrías o qué aportes en base a este tema del aborto hoy nos acompaña reinaldo gonzález vamos allá lo mismo puede ser tanto pregunta como aporte perfecto porque yo lo que quiero es que alguien me diga en qué momento se menciona el derecho a la vida de esa persona que está en el vientre de esa madre en el momento más sublime de la existencia porque es algo que viene del mismo dios porque una mujer y un hombre no saben exactamente en el momento que esa persona se gestó en ese vientre no saben qué hora qué día no se sabe eso sólo sabe el señor lo sabe dios y otra cosa es en qué momento se menciona en el caso este de las tres causales que si es por que si es por abuso que si es por violación que si es por esto que si es por lo otro que de alguna forma quieren hacerlo validar en qué momento se menciona qué persona embarazó esa niña qué persona violó esa dama esa mujer esa anciana que sea en qué momento se habla de buscar esa persona y aplicarle lo que se le debe de aplicar a esa persona nunca se habla de esto hablan de todo pero ni buscan quién embarazó en un momento que no se debió no se debió ni tampoco nadie menciona el derecho que tiene esa persona que está ahí que pudo haberse de uno de nosotros que solamente hay que dar tiempo que se mueve del tamaño que estamos nosotros hoy día en qué momento quién ha mencionado eso entonces yo quiero que ustedes hagan valer ese tipo de cosas y que pongan a pensar a la gente que si eso tiene que tiene validez yo no claro manita tu nombre otra vez ángela ángela verdad ángela gracias de verdad por este aporte vamos a desarrollar esto rinaldo muchas gracias ángela muy buen ángela se adelantó a un punto que está en la declaración sobre el aborto decía es importante conocer que hay una declaración sobre el aborto hecha por la dependencia dentro del vaticano de la iglesia perdón que se encarga de velar por la sana doctrina entonces en la parte en la segunda parte o tercera trata justamente ese punto que no se puede cuando tú apruebas el aborto y no inviertes en prevenir las causas muy bien estás premiando al violador estás premiando al malo y castigando al inocente que es el bebé que nada tiene de malo y en eso insiste el documento de cómo hay que prevenir y que los gobiernos deben invertir en la prevención más pero mira me encantó eso de ángela a ese punto pero tampoco yo he escuchado tengo mucho tiempo de verdad trabajando esto y no he escuchado esto de un cristiano ángela gracias de verdad por ese aporte es verdad hablamos de que y si me violaron y si pasó de esta forma pero es verdad a quien condenamos es al niño que pasa con la persona verdad lo estamos premiando la iglesia llama a los está a los gobiernos a prevenir en que no sucedan esas cosas claro dice la iglesia no puede castigar todos los delitos pero tampoco tampoco puedes hacerte cómplice de una injusticia hay que invertir en la prevención siendo parte de dicho proceso pero pero aquí está el asunto debemos hacer eco de esto si eso surge si eso pasa debemos de nosotros como iglesia es decir que estas cosas están pasando decir que o sea reclamarle al gobierno por ejemplo reclamar al gobierno que debe de crear programas y estas cosas verdad para estas personas que que son parte de este proceso justamente en el número 67 de la castigo nubi de pio 11 de 1930 y llama él hace entender que nosotros estamos al servicio de la vida y que la vida la sociedad la debe cuidar no es un asunto de opinión por un asunto de opinión yo no puedo matar dice ni siquiera ni el dueño ni tú puedes decidir suicidarte aunque se dé no tienes derecho legalmente hablando desde la fe tampoco tú no puedes decidir sobre tu vida ni siquiera sobre la tuya porque la vida es un don y una tarea es un don y una tarea nosotros recibimos la vida como un regalo pero como una tarea a desarrollar en orden tú decías muy bien cándido Jesucristo desde que resucita abre el horizonte a la humanidad a una vida que trasciende el plano terrenal nosotros no solamente fuimos creados para esta vida y muchas personas aún no creyentes perciben este llamado a permanecer en el tiempo y tú ves ayer celebramos ese gran libertador bolívar sigue vivo bolívar su ciudad sigue viva hay un deseo de grandeza en el ser humano que es parte de esa vocación al encuentro con dios como decían los antiguos el hombre es capaz de dios para no decirlo en latín familia allá en su casita al ocho cero nueve seis ocho cinco cuarenta y uno cero cero ocho cero nueve seis ocho cinco cuarenta y uno cero cero estamos hablando de este tema el aborto tenemos una llamadita bendiciones buenas buenas y de dónde nos llama de las terrenas de las terrenas genial un fuerte aplauso para nuestros hermanos de las terrenas de verdad familia todo yo solo aplaudiendo muchachos allá atrás eso es que yo lo meto al medio todito venga acá manita en base a este pero no me dijo el nombre no me dijo la terrenas ana amén amén gracias a la gente de las terrenas de verdad estuvimos en varias actividades hace unas semanas por allá gracias de verdad por la buena acogida de ese maravilloso pueblo que siempre está abierto a la palabra de dios ahora en base a este tema del aborto que pregunta o qué aportes en base al aborto podrías incluir en este tema del aborto que estamos tratando junto a reynaldo gonzález yo te digo que yo no yo no te yo no voy con eso desde del aborto porque un aborto es matar a su hijo claro yo no que quisiera saber en base a esto del aborto yo quiero saber yo quiero saber si ese papel lo tiene engavetado que lo saquen de ahí y lo rompan para que no vuelvan a poner eso en proyecto que ese proyecto no se puede dar que que nosotros no estamos de acuerdo a eso que el aborto no se puede no se puede claro claro ana debemos nosotros de 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 como hermanos en cristo conectarnos en oración agarrar nuestro rosario orar orar para que este asunto eso es lo que estoy haciendo exacto para que este asunto no se de para que este asunto no se de nosotros los cristianos debemos de de defender la vida a capa y espada como dicen por ahí también entonces ahora un fuerte abrazo de verdad gracias y un fuerte abrazo a toda tu gente allá en la en la terrenas de verdad gracias por mantener la sintonía y ser parte de cada uno de nosotros entonces hermano mira está buena esa que hay un problema el problema con el aborto entre otros tantos es que se piensa que es un asunto de opinión también es real y en nombre de la opinión que yo tengo dispongo y es un asunto es un principio de orden natural la misma conciencia te lo dice yo hice un llamado un día a un programa yo tengo una curiosidad cándido yo no he escuchado todavía no he visto me gustaría participar le decía alguien antes de comenzar el programa un foro donde vayan mujeres que han abortado yo creo que las que tienen más derecho de hablar son ellas yo voy me voy a jugar ese papel consiguete 15 o 20 mujeres que hayan abortado a ver la opinión que tienen me voy a jugar ese papel viejo este año en el nombre de jesús vamos a ver si lo grabamos si hacemos esa mesa redonda aquí en el giroscopio con varias madres que han abortado tenemos una llamadita bendiciones buenas bendiciones buenas buenas si nombre de donde nos llama angie reyes de jaina moza eso angie que lo que angie en base a este tema del aborto que estamos tratando qué preguntas tienes cuáles serían las consecuencias de un aborto a temprana edad uy angie bajate bajate con un boca a pie reina sería un médico que le debe responder pero hay cosas que podemos decirle si si hasta por las mismas sagradas escrituras una persona podía concebir un hijo cuando estaba biológicamente madura para ese fin por ejemplo el matrimonio en tiempos de jesús tenía tres momentos el primer momento era cuando se hacía la el compromiso la promesa ya era formalmente un matrimonio legal frente a la sociedad y la segunda fase la tratativa y la tercera cuando la persona ya estaba en grado de sostener un embarazo una de las causas que puede tener un aborto a temprana edad fue que ella preguntó verdad simple y llanamente perder la vida si si porque tu cuerpo no esta maduro para ese proceso tu cuerpo no esta maduro no esta preparado para esto pero tambien ser esteril para el resto de su vida tambien tambien tenemos otra llamadita bendiciones buenas ahora si bendiciones buenas se nos fue se nos fue quisiera continuar respondiendo mira angie habrían ahora si ahora si bendiciones buenas nombre y de donde nos llama si ni Evelyn Evelyn de donde de Villamella eso la gente de Villamella vamos allá no lo soy o lo aplauso que es lo que pasa ahí eso es es una preguntica vamos allá si uno tiene lo violan perfecto y tiene un seto con una familia ajá con una cárcel sacársela o obtenerlo ok es que lo que estamos hablando hace un ratito el bebe no tiene no tiene la culpa de lo que esta pasando a quien debemos de condenar y no condenar porque no seria la palabra justa verdad va a ayudar Mayra bien que ganas sacándolo ajá resuelves el problema de la violación no habrá que ella que lo piense que me esta escuchando si yo soy víctima de algo que nadie desea bueno claro claro primero porque el tema de orden es primero es lícito matar a una persona sin motivo no 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 es lícito matarla con motivo tampoco poco entonces una persona es violada bien va a abortar porque eso y eso esta recogido en el documento a nivel de la sociedad la secuela eh los daños morales a nivel de imagen que se trunca una carrera estudio cincuenta mil cosas ahora resuelvo el problema matando con otro problema que seria asesinar como decía desde la terrena Ana ajá matando al propio hijo resuelvo no premio al violador hay algunas propuestas como por ejemplo nueve meses pasan rápido moralmente entre dos males tenemos ya una llamadita no hemos podido responder nueve meses pasa rápido pero puedo darlo a la opción entre dos males el mal menor el mal menor en este caso seria no cierre ya voy contigo el mal menor en este caso seria no lo puedes tener no lo quieres regálalo hay muchísimas personas hay muchas parejas pero no lo maten que vivirás con ese con ese remordimiento toda tu vida tenemos una llamadita bendiciones buenas estoy llamando para poner algo en el programa vamos allá adelante nombre de donde nos llama manita mi nombre es del millón segundo eso es la gente del millón vamos allá muy bien muy bien soy una anciana de 80 años no usted una menorcita tranquila pero mi mamá me tuvo a los 52 años wow pero usted un un regalo y fíjese que pasa que estas mujeres que están abogando por el aborto por el aborto yo le digo que yo me hice una revelación que vi que iba a esa marcha pero llegaron con unos camiones vacíos y la y la montaron toda esa mujer en de improviso en esos camiones y lo llevaron al mar caribe y la vaciaron por ahí y que fue lo que me vino a mi a la mente así mismo de improviso es que matan los niños en los vientres de la mamá sin tener ninguna culpa no le avisan wow y nosotros estamos opuestas al aborto porque la vida solamente la da Dios amén muchas bendiciones amén manita nuestra madre murió de 114 años uy que bendición Dios mío cándido me trajo a la la tuvieron mucho tiempo gracias señor por eso es verdad tú sabes que una de las cosas que más le acusan a la iglesia católica es de retrógrada en el sentido de que es de los pocos países donde el aborto no se ha aprobado y resulta que es a la inversa uno de los países que estaba a la vanguardia en el crimen organizado contra inocentes es Estados Unidos yo recuerdo en el 2000 en el congreso para las familias vino una expositora y daba cuenta de que la suprema corte de justicia norteamericana aprobó el aborto previo el nacimiento es decir según ellos si un bebé saca sale del cuerpo de la madre ya no lo puedes matar porque es un crimen ahora apenas soma la cabeza lo matas recientemente ellos están invirtiendo yo te decía en esta sociedad ahora se ufana de tener los derechos humanos la pena de muerte la están revirtiendo muchos países ¿cuál es la diferencia? wow 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 pesado ¿cuál es la diferencia? peor peor por lo menos un adulto ha hecho quizás para merecer algún castigo pero que mal ha hecho un niño que está que no tiene el claustro como dice Pío no sabe familia que mal que mal ha hecho un niño que aún no ha nacido familia él no tiene la culpa quien lo defiende quien lo defiende o sea si no lo defiendes tú quien va a ser hermanos vamos a una pequeña pausa luego de este retorno continuamos con buena música a cargo de mi gran amigo y hermano José Alberto Payán así que no te muevas que viene música de Dios viene música del cielo a cargo de un instrumento de Dios seguimos aquí en este espacio el giroscopio